Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Muy bien, también. Mira lo que te traje. ¡Hombre! Patatas del huerto, recién sacadas. Muy buenas, muy buenas, seguro. Bueno, Toni, con todas estas cosas, entonces vas a hacer un frito de pulpo. Un frito de pulpo. Que suena raro, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a comer el típico pulpo a la gallega, así hervido y nada más. Sí, bueno, aquí en las islas, sobre todo Formentera, se hace mucho, pero es un plato, bueno, que tanto se come por la mañana, mediodía, por la tarde... Cualquier hora. Sí. Porque para comer no hay horario. Pedazo de cocina tienes, ¿eh? Sí, a ver, inmensa, inmensa. Ojalá todos los días así. Ya ves. Bueno, ¿cómo empezamos? Pues lo que vamos a hacer primero va a ser, va a ir adelantando el tiempo, herviremos el pulpo. A coser el pulpo. Genial. Ahí. Primero le pondremos un poquito de vino tinto. Aquí lo... bueno, lo curioso es que aquí en Formentera, pues, se trabaja con este pulpo, ¿no? El pulpo pequeñito, de medio kilo a kilo. Estos son los que andan, son de aquí de verdad. Son de aquí de verdad. Son de aquí de verdad. Como tiene que ser. Bueno, entonces, esto ahora hay que asustarlo, ¿no? Hay que asustarlo. Como decimos. ¿Para qué sirve el asustar el pulpo? Bueno, sobre todo, primero, para que no rompa el hervor y para romper lo que es la fibra del pulpo. Sí. Para que no quede tierno. Una vez que lo asustamos, las tres veces estas que ya lo hemos rizado, ¿lo metemos para adentro? Lo metemos para adentro. Pues muy bien. El agua tiene que estar bien caliente. ¿No le ponemos sal al agua? No. No le ponemos nada de sal, le pondremos luego en el frito. En el frito. Vale, genial. Entonces, pulpo dentro 20 minutos y ahora arrancamos con el sofrito. ¿En qué consiste? Bueno, pondremos un poquito de aceite y, bueno, hay que empezar a sofreír lo que es el ajo, pero lo que más tarda. Luego empezaremos por el pimiento. Y verduritas así en general de un sofrito de toda la vida. ¿Y cómo es la vida de la isla? Porque aquí vives durante todo el año, ¿no? En invierno, el que más y el que menos tiene su huerta, tiene su marquita, puede ir a pescar. En este mar tan bonito que tenemos. En este mar tan de mentiras, es que parece que estamos en el Caribe. Es que yo flipé cuando llegué y vi el color este cristalino, perfecto, bonito, que parece de mentira. La verdad es que... Pero fíjate si eres práctico, que estás rompiendo el pimiento con la mano. Me encanta. Sí, para que así el corte ya no te rompe aquí, tú soltas todo el sabor. Vengo de una huerta, estuve con un amigo ahí sacando unas patatas, y por lo que me contó, muchos tienen ahora, se están uniendo a la moda esta del kilómetro cero, de tener huerta, de tener cosas en casa. ¿Tú qué tal vas con eso? Hombre, la verdad es que muy bien. ¿Tienes una huerta tú? Una huertecita. Tenemos cuatro patatas, cuatro tomates y podemos ir... Tenemos la suerte de poderlo vender al restaurante y el cliente es muy contento. ¿Qué más nos queda por poner en el sofrito? Aquí nos falta pues la patata, de primera de todo la patata. Claro, la patata, que yo digo, yo te la había traído. ¿Cómo la corto? Bueno, la pelamos, la limpiamos y la cortamos a cuartos, así finita. Perfecto, entonces cuando está todo el sofrito, metemos la patata ahí y ya está. Sí, luego ya empezamos con el pulpo, que ya estará en su punto ya, y bueno, luego ya terminamos de... terminamos la receta que, bueno... Y nos ponemos a comer. Qué sencillita, qué sencillita. Bueno, entonces, mientras se hace el sofrito, vamos al pulpo. Que el pulpo ya está hecho, o sea, la verdad que como es chiquitito y está súper fresco, esto se hace en nada. En nada. ¿Lo vamos a trocear? Sí, lo vamos a trocear. Hay que decir que antes de ponerlo al fuego, lo hemos dejado limpio. ¿Cuál es tu plato preferido? De aquí, de la isla, así de los típicos que dicen, mira, que yo no puedo vivir sin este plato. Sobretodo, bueno, el frito de pulpo. El frito de pulpo. Aquí tenemos la costumbre, pues, a las 9 y media de la mañana, con tu vasito de vino, echan la tapita. 9 y media de la mañana, el señor. Y es un plat... y es un plató que... Es un plató que le gusta a todo el mundo. ¿Qué nos queda por hacer? Pues mira, le pondremos un poquito de pimentón. Entonces, el pimentón, ahora ajo y perejil bien picadito y ya tenemos nuestro frito de pulpo. ¡Suscríbete al canal!